Cada vez que yo viajaba, la gente me decía, quiero ir a Tegui a cocinar. Quiero ir a cocinar a Tegui, pero al de Mendoza. Y finalmente se armó esto de que vinieron los cuatro en un mismo día. Para mí estar aquí es un honor, cocinar en el campo al aire libre. Y sobre todo bajo un prisma que tiene que ver con el trabajar codo a codo, con los productos locales, con la temporalidad. Pues es algo maravilloso. Vamos a hacer cada uno dos platos. Yo voy a hacer una especie de ceviche con trucha. Una trucha que está acá a 200 metros de acá nomás. Nosotros estamos en el medio de la montaña. Y empezaron a llegar listas con requerimientos exóticos, que son máquinas que tenemos en Buenos Aires, pero que acá no tenemos. Y en un momento tomé la decisión y les dije, miren, acá no tenemos nada. Tenemos fuego, estamos en el medio de la montaña. Van a tener que improvisar. La respuesta fue, está bien, somos profesionales y nos vamos a adaptar con Hidalguía. Y acá están, adaptándose. Es un orgullo tener estas visitas. Y es muy importante también invitar gente que no solo venga a Buenos Aires. O sea, cuatro cocineros como ellos que estén en el interior de Argentina cocinando, que empezar a hacerlo más, porque Argentina no es solo Buenos Aires. Esto es impresionante. Lo que ha hecho Germán es un regalo a Argentina, un regalo a Mendoza, un regalo a un cocinero que pueda trabajar con los productos frescos y lo haya hecho también. Es increíble. Espero seguro que la gente la pase fantástico y que se emocione con la cocina de un colombiano, de un vasco, de un argentino, de dos peruanos. Y eso, ¿no? O sea, que sea un tema de compartir. Cuando hacemos tegui acá, en Superuco, en el Valle Duco, tenemos una visión de lo que va a ser el futuro de lo que vamos a hacer nosotros, de lo que voy a hacer yo como profesional y de lo que puede llegar a ser la cocina en general. Y con estas visitas se reafirmó mucho más esta idea, ¿no? Porque vienen y te dicen, bueno Germán, este es el camino, qué bueno que estás haciendo esto, se entusiasman, les gusta, y compartimos una misma idea de hacia dónde hay que ir. Gracias. 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 Gracias.